El gobierno de Nicaragua firmó acuerdo de facilidad de crédito y acuerdo de contrato de ingeniería, procura y construcción con empresa estatal china para la ejecución de proyectos de energía solar en Ciudad Darío, Matagalpa. El sector de las energías renovables es uno de los ejes prioritarios de desarrollo sostenible de nuestro país. Nos sentimos honrados de contar con la participación de una empresa de prestigio, experiencia, profesionalidad como CCCC para el desarrollo de estos proyectos. Y agradecemos también la gestión que han llevado a cabo con las instituciones financieras de China para lograr el desarrollo de estos proyectos, porque todos sabemos que en China están las tecnologías de punta en el campo de la energía fotovoltaica. Estamos reuniendo para llevar a cabo la firma de dos importantes documentos, hitos en el desarrollo del proyecto denominado el ATO. Un proyecto de energía solar del Ministerio de Energía y Minas del Estado nicaragüense con una capacidad de 67 megawatts y una inversión de 80 millones de dólares. Estaremos llevando a cabo la firma del acuerdo de ingeniería, procura y construcción y el acuerdo de facilidad de crédito para el proyecto. En el mes de octubre se firmó con ENACAL el proyecto solar denominado planta San Isidro para potenciar los sistemas de ENACAL en Matagalpa, con una potencia de 63 megawatts y una inversión de 82 millones de dólares. Es decir, que con CCCC al día de hoy estamos concretando un total de más de 130 megawatts de energía fotovoltaica solar que va a ingresar al sistema eléctrico nicaragüense para beneficiar al pueblo nicaragüense y darle más sostenibilidad al desarrollo de nuestro país. CCCC quiere ayudar a atarrizar los consensos alcanzados entre los dos mandatarios para impulsar un rápido desarrollo entre Nicaragua y China. Esperamos que usted y su equipo puedan apoyar el desarrollo de negocios en Nicaragua. Actualmente Nicaragua cuenta con una cobertura de 70% de energías renovables en su matriz energética, por lo que este proyecto garantiza la generación de energías más limpias y la oportunidad de transferir hacia la región centroamericana. La cobertura eléctrica de nuestro país que está en 99.45, el cambio de la matriz energética en un 70% y ahora viene un reto muy grande y estamos acompañados de un país, de un gobierno hermano, de un pueblo hermano y empresas con gran experiencia a nivel mundial. Nuestro próximo año hasta el 2035 es generación a base de fuentes renovables. Eso va a dar un aporte significativo no solo en la energía para nuestro pueblo, sino también en costos competitivos para poder seguir desarrollando de manera social, económica a nuestro país. Y el desarrollo de los proyectos de generación que vayamos ejecutando en el futuro, lógicamente fortalece, apoya a nuestro país, nuestro desarrollo social y económico, pero también va a permitir poder facilitar energía hacia los países vecinos del sur y del norte. Las relaciones estratégicas entre Nicaragua y China se ven reflejadas en el afianzamiento de proyectos para el bienestar del pueblo, cumpliendo con el plan de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano. En términos de firmas de proyectos de alto impacto en nuestro país, fundamentalmente pues está dirigido a la transformación de la matriz energética, que ha sido un compromiso del gobierno del comandante de Norte y de la compañía Rosario, de tener una matriz de mayor generación renovable. Eso está alineado con los intereses globales, pero sobre todo con los intereses de nuestro país de ser más competitivo. El esfuerzo del gobierno de la Constitución Unida Nacional es movilizar más proyectos de energía, de agua potable, de carreteras productivos, para que el stock de inversión, o sea, la cantidad de inversión nueva a partir del 2023 y ahora del 2024, tenga un impacto en la inversión pública y eso moviliza mayor inversión privada y relevante la inversión extranjera directa. Con imágenes de Rolando Flores e Ibis Ortiz, les informó Ana Carmen Martínez, Multinoticias.